Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una noche más. Vamos a seguir como hemos seguido estos días un ratito más con Uncharted 4, el legado perdido. Que por cierto, vamos a empezar el legado perdido, curiosamente. A ver qué tal se nos da la historia hoy. Bueno, y hoy en teoría con soniditos, que ya debería estar todo puesto. A ver si funciona. Con que Nadine Ross. No me haces. Iba a decirte que tienes buen aspecto. Ah, te iba a decir, eres un guardia muy paciente. Lo siento, no es que haya podido disfrutar de agua y jabón últimamente. Dios, de toda la gente a la que podrías haber traído. Me ha salvado el culo más de una vez. ¿Y recuerdas que también intento matarnos a Nazan? Buenas noches, buena noche. ¿Qué tal? Para ser justos, los dos intentasteis lo mismo con ella. Sí, pero no hablamos de eso. El caso es que en cuanto nos demos la vuelta, nos clavará el puñal. Oigo todo lo que dices. Lo sé. Confío en ella. ¿Sabes qué? Vale. Supongo que estoy algo molesto porque nos vamos de aquí sin nada. Pero ya estarás acostumbrada, ¿no? ¡Toma! Madre de... Menuda clase. Gracias. No es momento, niños. Y tengo de sobra. Calla, que el asilio se enfadó. ¡Puta, deprisa! Sí, no. Están de pasadito. Y charleta. ¿Tengo que abrir yo? ¡Cólatelo luego! Yo no me he del cabaí. Yo te llevo hasta bastante esos 10 de unos hachas. Los reyes tienen una prueba final. No creo que nos necesites para esto, así que mejor nos vamos. No, al contrario. Ya sabrás la historia. Verás. Shiva le dio a Parashurama la poderosa hacha, que golpeó a Ganesh en la cara y puso de rodillas al hijo de Shiva, uno de los dioses más grandes. Otra víctima de la guerra. Ya, en serio, Chloe. Nos va a matar igual. Es cierto. Pero si te niegas, Los verás morir. Lenta muerte. ¡Muy bien! Trépate. Aquí fallas. Creo, ¿eh? Me hace gracia. Eso no lo sabía hacer él. Se está haciendo el interesante. ¿Tengo que hacer algo más? Hombre, pues... Sí. Supongo que sí. No intentes ninguna tontería. Iba para aquí, imbécil. Nada, oye. ¡Cobarde! ¿Necesitas algún... ¡Y dale! ¡Ay, Dios! Estoy intentando pasar por ahí. Pues en vez de dar toda la vuelta, tú quieres pasar diez veces por el mismo sitio. Joder, ¿cuál es el problema de pasar por aquí? Pues obviamente que no se puede. Madre mía, vaya estúpide. Ah, bueno, si te habrá que saltar, supongo, ¿no? Nada por aquí. Mejor no pierdas el tiempo. No, 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 no. ¿Y ahora qué? ¡Paro! ¡Puuh! Así, ¿no? Uh-huh. Ya empezamos. ¿Sería así? No. ¿Qué coño? Así, ¿no? Uy, ya tengo que lo hacemos así. Pon esa prueba, mi paciencia. Así, más o menos, ¿no? Pero así, la cabeza de ganas está cortada. Ya, porque la parte de abajo está moviéndose toda ahora. Así. Pero ahora no va a girar todo junto, ¿no? ¿O sí? No, tengo mi cloro, la verdad. Eh, no. ¿Qué pasa? Es que no. Así. Así. Hijo de fruta. Tienes que hacerlo al revés, yo creo, del centro hacia afuera. Si no, es que más difícil. Centro hacia afuera. Esto sería así, ¿no? No. Pero... No. Sigue, sigue. Así, ¿no? Coincide. Esto no hay que moverlo, ¿no? Claro, ahora me desmueve todo. Tampoco te sirve de nada que está todo persigui. Pero el primero creo que lo moví a todo, ¿no? Un momento. ¿Se está rindiendo? Va a caer. Silencio. Le va a dar. Ganesh. Menudo obstáculo has puesto en mi camino. Uy, tendrás que mirar cómo están en la imagen. Todo abajo. ¿Qué estás haciendo? Calla y mira. ¿No? Se rindió. Ya está, ¿no? Parece. Terminado. ¿Estás bien? Sí. No me lo esperaba. La leche. Los tiene cuadrados, ¿eh? No, no lo entiendo. Es una expresión. Es porque eres un retorcido, amigo mío. Ganesh dejó que lo golpeara. El hacha. Santeces. Menudo capullo egoísta. Verás, Ganesh podría haber vencido a Parashurama sin problema. Pero entonces, el hacha de Siba se habría... ...debilitado. Ganesh se sacrificó por el honor de su padre. Hasta ella lo pillan. Y no tiene ni goza de sangre india. Ahí está el cuerno. Joder, qué poco rococo. Me está dejando ciega. Madre mía. Impresionante, ¿verdad? ¿Te has quedado sin palabras? Puedo decirte dónde meterte eso. Bueno, amigos. Mejor cuando estoy viviéndote, ¿no? Me encantaría mataros yo mismo. Pero ofendería a los dioses si es que me habéis traído. Una gran fortuna. Vale, ¿y qué vas a hacer entonces? Pues ponen unas bombas, no lo ves. Vamos a inventar la cámara. Te echaré de menos. Venga ya. ¿En serio es necesario? Ya sabéis que las cosas no se destruyen. Solo se purifican y renacen. Péganos un tiro y acabemos ya. Bien. Con el agua en los pulmones tendréis tiempo para pensar en las decisiones que os han traído aquí. Puede que en la próxima vida lo hagáis mejor. Igual te pagan un tiro en la siguiente. O cosas peor. No sé vosotras, chicas, pero mi cabeza es un mar de remordimientos. Dímelo a mí. Con las ganas que tenía de machacarte otra vez. Eh, oye, que yo tampoco me muero por ahogarme a tu lado, ¿sabes? Podrías dejarlo de una vez. Intento concentrarme. ¿Qué haces? Prepararse es importante. Ja, ja, sí. ¡Mierda, te lo juro! Espera, me encargo. ¿Te ha dicho me cargo? Me encargo. ¡Mierda! ¡Nos vemos primero! Buenas noches, Tono. Bueno, es de susto, ¿no? Por mierda, te piensa, coño. ¡Dios, Tono! Todos se han puesto muy piratas del Caribe. ¡Mierda, madre mía! ¡Eh! ¿Ya tienes soniditos? Ya está emocionado, Tono. ¡Madre mía! Toma, ¿dónde saco la piedra? De cualquier lado se está explotando todo. ¡Qué bien, ahora tengo que esquivar cachos de cidra cayendo. ¡Sabes! Que coste que ayer hubiera... Los abría en directo, pero me parece que por el culpa de estar haciendo el directo no podía ponerlo. Pero vamos, hice lo mismo que hice antes. Antes, gracias por... Cortesía profesional. Claro. Lo que tú digas. Entonces, ¿amigos? No. No suponía. Si estamos, los interceptaremos antes de que lo vendan. Ja, ¿y el transporte? A obtenerle dos piñas. Me lo han ahorrado. Aunque mira como tienen los colmillos. Y le robó las dos. Esto me recuerda al comandos. Va a tener una buena bomba en ese puente y a tomar por culo todo. Comandos. Vale, vale, vale. ¿Y después de tanto tiempo con Azab no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Azab es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. Eh, por gracia. Confiaba lo bastante como para creerme un experto en los clientes de Hoysala. ¿Hoysala? Si en eso también. Si, si no, yo te digo. A mí los Hoysala me es buena un poco, tú y Salas. ¡Ah! ¡Ah! Encontré la pinta. En ese momento. Vaya impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala. Joder, que emocionón Ya te digo Tenía ganas de darse un chaputo Se ve que es por ahí Están logro que ellos son más listos que yo en esto No tenemos confianza para usar el nombre Sí, vale He oído que también trabajaste para Asap ¿Cómo llevaste lo de la tortura? Sí, abandona la de sí mismo Ya, vamos a ir Por aquí, recibí Vamos a ir Con sus brazos ¿Podéis dejar de hacerme reír cuando estoy bebiendo? Es que tienes la risa floja Gracias, gracias Joder, que raro Fue un poco amorfoso La verdad es que en este juego Es uno de los sitios más feos Es mejor que Spiderman No necesita ni pegarse a las paredes Sube, vamos ¿Dónde estás? Ella solita Ya te digo Si es mejor que Spiderman Eh, mira, se has vuelto Un pequeño rodeo ¿Vienes? Eh, lo haría Pero este puente está algo... Ey, esto podría servir Me cago en la leche ¿Cómo pesa? Joder, eso era broma Yo nunca bromeo Sobre nada No sé No sé Podríais haberle prestado una cuerda Y ya está Pero... Vaya, vamos Vamos, estáis diciendo que a pesar de un quintal Y lo ponéis encima de cuatro madras malpuestos Pues sí Esa fue la estrategia de seguir Yo he quedado sin gafas Menos mal que eran robadas También es que ponerte a hacer esas cosas Con las gafas puestas tiene delito, eh Es más cool Ya, ya Venga ya Que te he visto subir al sitio más alto Una ayudita Vamos, ¿qué? Como si yo fuera a subir ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Sí, sí, sí Bien Lo tengo Vamos arriba Adelante, Sam La edad antes que la belleza Ah, eres tan amable No, solo le preocupa que le dé una patada Y te deje aquí abajo Vale, eh ¿Qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad Sí, no sé, va suave Sam, ¿ves el modo de avanzar? Eh, más o menos Pero necesitamos tus garfios, seguro Oízo, cocina Voy Es algo precario Joder Ni uno, eh Nada, Tono Que duermas bien Que descanses Genial Voy a coger el gancho de la vidia Tengo una idea mejor No te muevas Vamos He dicho que no te muevas Increíble Y tú que duermas bien Eh, Chloe ¿Me dejas tu cuerda? Claro Pero yo primero Tengo que subir así entonces Yo también No te preocupes por mí Lo siento Sí, sí Pero déjame la cuerda Por favor ¡Hostia, pu! ¡Salta! Se te ha tirado encima Quiero mi cuerda ¿Por qué no vas delante? Y me dejas la cuerda Me acuerdo ¿Y mi cuerda? La próxima vez Traete tu maldita cuerda ¿Dónde está mi cuerda? ¡Cuidado! ¿No se le da muy bien Coger una cuerda No, no mucho, no Buenas noches ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro Vale, bien Solo son unos pocos Probablemente podamos Espera A ver Hacer una guardia Con la metralleta Con la cinta y tal Vale Hacerlo con un lanzamisiles Hay que ser exagerado ¿Shortline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos De todos estos tíos ¿Eh? ¿San? Yo solo... ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Porque te necesito bien Estoy bien Vale, señoras Esto es lo que haremos Yo me encargo del de la derecha Vosotras vais y... ¡Dijo que estaba bien! ¡No! 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 Que de manera de joder ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Aquí, ay! ¡Uh! ¡No te arrepiento! ¡Aquí! ¡No te vas a librar! ¡Ay! Pero Pero Taba por culo tu Te mueres cojones Esto lo veo fastidiado Granada que va A ver, ¿quien fue? ¿Donde estas? Se escapó Me voy a ir desbloqueado, artillería pesada Puedes usar la... No me tires mierda de una coño Otra ganada Ese RPG ha volado la salida Tal vez, tal vez no Veámoslo ¿Estás bien? Ya Sí, sí Dijo ya Sí Vale Creo que podemos meternos por aquí Échame una mano Voy Qué llenitas de mierda están ya Ya llevan un rato llenos de mierda Bien Casi hemos llegado al apartadero No queda mucho Oh, qué raro que se te caiga el... Algo Suelo debajo de los pies Es la vida, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hosquia! Curva tan cerrada ¡Oh, Dios, mierda! Ese viaje era realmente necesario Vale ¡Moder mío! ¡Foto! ¡Foto! ¡Casi en el apartadero! ¡Lo normal! Sí, es mi muerte la que brilla Te juro que pensé que llegaba a Desai Una peineta ¿Qué coño es eso? ¿Un alágano? Cascanueces con pavo real Si tú lo dices Pero, ¿cuánto pesa esta mujer? Tía, bastante resistente Gracias a los dos Bien hecho No está mal Y eso que fue, idea suya ¿Nunca oíste a Shaf hablar de Shoreline? Lo juro, lo único que oí a sus hombres es que el ejército de Lidio les había cortado el equilibrio Pero sí que buscaba la ayuda exterior ¿Has aceptado la gestión? Sí, mi Shoreline acepta dinero de cualquiera No te asco Es decir Atoscada ¿Me ayudas? Claro ¿Y ahora? Ah, vale Espera Pero tienes que moverlo para aquí y luego volver a cambiar la vía ¿No? Diría yo que sí Pues así no, ¿eh? Ya te digo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay que cambiar de vías Allá vamos La vía está alineada Yo si soy él me apartaba de ahí Pero Y no gracias a ti Yo tampoco Para nada No era mi plan desde el principio Pero se acabó el camino hacia arriba Sí, aunque igual hay un modo de pasar No, no sirve Este camino está bloqueado Genial No podemos parar ahora Algo tendrá que haber Un poco alto Sam Tú puedes alcanzar esa escalera Vamos Yo te ayudo Yo te ayudo ¿Cuántos más mejor? Sí, yo, yo Yo no tengo problema, claro Cuando quieras Eso no es de lo que te hay ¡Oh, mierda! ¡Perdón! Hay escaleras de repuesto arriba Sam Vaya dos días de locura Sí, bueno Nunca hubiera imaginado Que Sam Drake Volvería a mi vida Ahí brilla algo Ya Ya, ya Solo estaba segura De poder confiar en ti Tenía que ponerte a prueba Eso incluía hacerme esperarte dos horas En una zona de guerra ¿Qué? Que una prueba de paciencia Seguro Mira En ese caso Simplemente llegué tarde Había una chiquilla en el mercado Que me vendió un pañuelo No aceptaba un no por respuesta Sí ¡Muy creíble! Vosotras Volped a las vías He encontrado algo aquí Que nos servirá ¡Sí! ¡Voy! Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, ya te digo! ¡Qué raro! Espera, solo lo es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. ¡No! Vamos a traer el gas. Nos vemos a mitad de camino. ¡Oh, qué coñado! ¡Vamos a traer bien a la mocha! ¿A quién? Pues la cabeza, la mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. ¡Era un cumplido, por el amor de Dios! Dios, mira que reciclan, ¿eh? Ahí vamos, el viejo cambiador. Así ayudas de puta madre. Creo que en realidad solo quiere mirar. ¡Madre mía! Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Espera. Ya voy a parar para que... ...no choque. Podríamos estar así esta mañana. ¡De acuerdo! ¡Bomba afuera! Joder, calla el plomo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Cógeme, cógeme! ¡Tal cual! ¡Tú tú no, Miss Ross! ¡Ugh! No me llames así. Sí. Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí. No puedo. No puedo hacerlo. Vale. Es por ahí, ¿no? Sí, pero me parece que no es por dónde se ha metido él. Él debe de venir por aquí. ¿Qué es esto? Frasco de pólvora británico. Al menos eso parece lo que dice. No lo había visto. Pues no era muy difícil verlo, ¿eh? O sea, no verlo. No era muy difícil de verlo. O era difícil no verlo, como prefieras. Mira. Ya casi estamos. Sam. Puedes usar mi cuerpo. ¿Qué más se romperá esta vez? ¡Ay! Yo, a lo mejor. ¿Por aquí? Bueno, a ver cuántos capullos hay por aquí. Unos, dos, tres, cuatro. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. Mira, ya les conto él. ¿Qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez. Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No, lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está, Asap. ¡Fuera pintas! No te digo. ¿Quién? Es un vilas, Peeboles, ¿eh? Por lo menos. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está, con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Ah, lo pillan. Vale, trato cerrado. Bye, ya. Ese orca tiene el colmillo. Te aliviaremos la carga. Es muy raro. Oye, oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de veinticinco tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? Quitada el seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross. El helicóptero lo ha despejado por nuestro pernillo. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. ¿Me falta alguno? No sé. Sí es simple esta, ¿no? No parece, pero... Por ahí vas un poco discreta. ¿En serio? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. ¿Me has contento ahora? ¡Pero ya no llorice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pero qué hacéis? ¡Loco! ¿Pero qué hacéis aquí todos? ¡Venga, toma un poquito, coño! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vaya hostia! Perdona, el último sub ya estaba ayer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Mucho protestar por lo otro, pero no te fijas en todo. Pero desaparecen los sonidos y ya se ofusca. Sí, 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 tal cual. Y ahora si os dais la vuelta todos a la vez... ¡Perfecto! Y este, al carallo. Este me da da igual. ¡Ya! ¡Acaja! ¿Qué tal de curro y Pepe? ¿Llegaste ahora? ¿Y coño? Dios, por qué poco. ¡Turuturuturu! Sí que se te va la olla. ¡Ve! Pues casi. ¡Mira un desierto 5! Creo que te gusta. Me encanta el desierto 5. Es una de mis armas favoritas de toda la vida. Sí, te suena vagamente, ¿no, Pepe? Al juego original. Mira, ellos son transparentes, ya lo sabes. Es que es ridículo. Es que es ridículo. Sí, es Sam. Sam Drake. Es el hermano, el hermano. Es el, sí. No, el colega. El hermano. ¿Puedes, por favor, de donde estabas? Yo te lo agradecía. Ahí queda. Es transparente, Pepe. ¿Qué te pides, señor? Vamos. Te mato igual. Me da igual. Más por culo. Si quieres morir, te mueres. Y si no, también. Sí, esto sí. Esto ya me queda un poco más chungo. ¡Parkour! No fue muy discreto eso, pero el fao ni se coscó. Porque le hice parkour. ¿No lo viste? Lo desconcertó totalmente. Claro. Hijo, ¿pero qué? No se lo dije. Se lo olvidé en la cara. ¡Parkour! ¡Hijo, ah! Brandon Sanderson. ¿Qué onda? ¡Ah, coño, que le estaba dando la E! ¡Joder! Por mirar, por mirar para ir... El... El... No está bien. Joder. Joder, mate. Mato a todos. Tú no se te ocurra. Y tú para. ¡Que pares, cojones! Se sube, hace el mono y baja. Vale. Muy útil. Bueno, creo que ya solo me queda la puñetero helicóptero. No sé por qué hablas, Bajo. Por si se enteran los cadáveres. Por si escuchas del helicóptero. No me gusta tu idea de esconderte detrás de un tanto. No es rojo, no explota. ¡Para ti! ¡Hijo de fruta! No sabía que esquivaba. Y mejor que tú. Tampoco es muy difícil. Miren. Ah, es una metralleta automática que apunta sola. Por lo que vemos. Está bien. Voy a ver qué hay aquí. Total, aquí dentro somos inmunes a... A cualquier tipo de balas. Somos inmunes de helicópteros. ¿Que les de otra vez con qué? O sea, que hay que esperar a que te dejen de ver. Es que me gustaría saber dónde están los refuerzos, la verdad. Ah, vale. Ahí. Parkour. Pero que coño. Vamos a por él. Chicos, a por él. Yo también lo quiero pegar. Todos los huevos. Buena. Pero es que si me apuras me parece que le di uno en los huevos, pero bueno. Y nosotros pasando por aquí. Sí, como si no... No va con ellos. Ahí no sucia. Me quedan dos balas dentro de un tirador. Sí, creo que me ha visto. Pues me voy a quedar aquí dentro. ¡Hala! Hay que hacer bajar ese helicóptero. ¡Roe! ¿Encuentras explosivos? O algo. ¿Y tú? ¡Joder! Pista de águila tiene, eh. Aquí no hay RPG, mierda. Aquí tampoco hay nada... Vale, voy a aprovecharlo. Según el rollo no se está viendo el helicóptero, pero... Pero no parece que lo haga. ¿Dónde está? Ahí. ¿Le daré? ¡Joder! ¿Qué coño? Te estaban disparando por detrás. Pero... ¿Cómo? Sí, no como tú, que no haces uno. No sé dónde está el helicóptero, ¿cómo cojones me puede dar desde ahí? Que está justo encima. Venga ya, vaya todo. Sí, sí, ahora está ahí. Está adelante. Está ahí donde vuelto hasta el rato. Cuidado. 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 Vamos a ganar. Vamos a ganar. O sea... ¿Cómo puede ser que me esté viendo? Tiene sexto sentido. Y si hago si me ve igual. No parece que me canso. Si le rompo el rotor. Mierda, las balas no sirven de nada. Creo que te lo ha dicho bien claro. Que va. Ya no es lo mismo. Madre *** Madre mía. Nao Pepe, ve a los que quieren MATAR. Que no es lo mismo. Gracias. No, hay que buscar otro modo de hacer bajar el helicóptero. Mejor este fruta. Decían que con las cuerdas, ¿no? Sí, algo así. Y para eso que tengo que subirme o algo. ¡Lo que Dios quiera! ¡Lo vengo! ¡A la puerta! ¡Allá vamos! ¿Lista? ¡Holy! Es que me he ido grande. ¡Ay, qué raro! Un piloto que se muere. Creo que nunca había visto una escena en la que se pelearon por una pistola en un avión o un helicóptero y le dieron al piloto. ¿Tú? No, no, se lo hubo nunca visto. Súper original. ¿Verdad? En la vida. Señora... Vaya, te veo bien. ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable para empezar. Era una pregunta retórica, cielo. Debía acabar contigo en esa maldita isla. Debiste hacerlo. Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas. Vale, vale. Ventilad la mierda en otro momento, ¿eh? El... colmillo. Venga. ¿Vosotros? ¿Socios? O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía. Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos. No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... Aparta de una vez. Vale. Aparta de una vez. Tiene leds eso, ¿no? Yo creo que es de plástico y es una baratija. Es de la di-express con leds. ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considéralo un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? Dios mío. Asaf ha cambiado el colmillo por una bomba. Los fuegos. Esto, esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad. Y avisamos a las autoridades. Si explota, matará a miles. Javi Paz. Javi Paz. Es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren. Vale, genial. Genial, ¿y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Me da la sensación de que la escenita del tren va a ser memorable. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Va a llegar sin camiseta. Estoy harta de largarme. No, no, no. Esa es la versión con un DLC Plus que hay que pagar más. Lo soportaré. Que coste que bastante aguanta la ropa de esta gente. El culo ya tenía que tenerlo en carne viva. ¿Vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Será por la de cosas que puedes ver en internet, Pepe. No que necesites esas cosas. No. Yo voy delante. Vale. Yo iré atrás. Bueno, si les disparan es más fácil que te den elante. Uy. ¿Me van a dejar conducir? Sí. Joder, a toda caña, además. Esto es como el Mario Kart. Por mi propia carretera. Pues no pierdas de vista la carretera. Eh, Sam. ¿Querías conducir? Bueno. Más o menos. Lástima. Abróchate, blandengue. Yuhuuu. Menos mal que no es el mío. Y ahora, por aquí. Baja ahí. Veo el tren. Joder, ese tren es lento de cojones, eh. Uy, eso no va. Ya empezamos. Se... Se... Pegaron unos... ¡Pum! ¡Toma problema! Joder, con la banda de motoristas. ¿Pero esto qué es? ¡Mazmash! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo tú también! ¡Yo la freno! ¡Ole! ¡Triplete! Mira, manda un logro. ¡Mira, manda un logro! Carreras de combate. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Lo dijo desde el tren, ¿no? Es para saltar de vuelta ya. Lo tengo, lo tengo. ¡Ole! ¡Viva la física! Ya te digo, el pie de los estrellas se va bien. Eso sí se jode. ¿Viste donde pusieron ese cajón gigante? En la locomotora. Pues esa es la próxima parada. ¡Pero no te pares! No, no me deja. No sé por qué no me deja. Y tampoco me deja subir porque esta imbécil está delante. ¿El otro lado? Ya, es lo que iba a hacer. Sí, del otro lado, sí. ¡Por aquí! Mira donde pisas. Sí. Si no me lo dice. ¡Vamos a probar por el otro lado! ¿Qué no? ¡Woooh! Con cuidado. Vale, vamos progresando. No sé si, de que me voy a llegar una... En el peor momento. ¿Dios? ¿Dios? Tengo tiempo ahora. Tengo tiempo. ¡No! ¡Mierda! ¡Viene compañía! Chicos de asado. Aún contamos con el factor sorpresa. Ah, perdón. Sorpresa. Una desierto, cinco. Mira, pa. Toma desierto. Toma desierto. Uy, perdón. Toma desierto. Madre mía. ¡Oh, Dios! ¿Viste como saltó? Es que es una desierto, tío. No, no, no. Ah, eso va a ser francotiradores por ahora. ¡Se ha perdido! Mira como se venía. Uy! Ah, fue yo. Perdón. ¡Vamos! Ah, espera... Voy! Y sigue vivo! No vamos a acercarnos, que desde lejos se dispara mal. Ey, me cambio de arma, me cago en... ¡Aún no hemos terminado! ¡Sigue! ¡Hay que llegar a la locomotora! Mira, nada de ese trocito. Oh, normal, ese trocito. Eso es para ti, no, Pepe? ¡Están ahí mismo! Esto me ha sentido. ¡Ah! 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 ¡Fale! ¡Vienen todo terrenos! ¿Lotillas buenas no hay? ¡No! ¡Había que probar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí... Ah, vale. Ya sabes que David es 98% ratón. ¡Mierda! No juego con esto con un mando ni aunque me pague. ¡Hay que seguir avanzando! Lo que pasa es que lo tengo en baja sensibilidad. Lo tengo 800 de sensibilidad por el super... Puede parecer que sea un poco... ¡Mierda! 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 ¡No puedes ganar! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Ah! ¡Esos perdedores nos frenan! ¡Hay que moverse tan rápido! ¡Me hace gracia! ¡Te cargas al conductor y explota! ¿Ves? ¡Sigue avanzando! Espera que por aquí tenía que tener un arma... ¡Me dejas pasar cojones! Siempre en el medio. ¡Es que siempre está en el maldito medio! ¡Sigue avanzando! ¡Dale! ¡Kiri, kiri! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Esta me gusta más. Yo le cojo la pistola. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me quedan muchas bolas! ¡No me quedan muchas bolas! Segundo que por aquí había una... ¡Ah! ¡Vale! Ya no hay armas. Genial. ¡Ah! Aquí hay una de las que yo quiero. ¡Mierda! ¡No puedo separar ese depósito! ¡Tiene que haber un camino! ¡Yo no lo veo! ¡Nos vendría bien un todo terreno! ¡Me gusta como piensas! ¡Oy! ¡No escaparás! ¡No! 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 ¡Yahoo! ¡Batí! ¡Batí! Tres balas, bien. No se la colé, ¿no? ¡Sí! ¡Sí que se la colé! Bueno, por lo menos se lo sufrió, no sé. ¡Batí! ¡Hay que seguir adelante! Ahí queda entre poco y nada de balas. Vale, esto me gusta más. Voy para dentro. ¿Por qué es pronto ese solo? No sé. Y ese también. ¡Bien! Me está ayudando alguien. ¡Olé! Le di en la cabeza. No me llega, ¿no? No. 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 Entonces, ¿qué hay que hacer? No. 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 Lo que decíamos de la ropa, ¿no? No sé, pero me flipa la armadura que llevaba ese tío. Qué majo el conductor del camión. Hombre, después de levantar toneladas de piedras, esto es una mierda. ¿No tenéis un maldito cuchillo? Bueno, esas tiendas no creo que sean fáciles de cortar, ¿eh? Y el de la locomotora será un monstruo con el carajo. Eso es lo que van estos juegos muchas veces, la espetacularidad en las escenas de acción, mucho humor ridículo. Escenario, bonito. A veces la historia queda un poco así de lado. A mí estos juegos me detienen mucho. No, 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 no. ¿Qué pasa? Lo han soltado, mierda. Si te digo, me da la sensación de que a veces se va a tirar. Esto es como estas escenas de... De escalada, son ridículas. Son bastantes peligrosos. Debería haber otro modo. Pues, si tienes alguna idea, soy toda a ellos. Agujas. ¿Eh? Un intercambiador de agujas. Allí delante podremos desviar el tren y ganar tiempo. Suena bien. Uy, mierda. No escaparás. Necesitamos transporte. Al coche. Loca. Perdón. Oye. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me lo quita! ¡Me lo quita! ¡Quita! ¡Un! Los tíos sois unas moscas cojoneras. No hay mucho tiempo. Por ahí no era. Los tíos sois unas moscas cojoneras. No hay mucho tiempo. Serio problema. Toma, serio problema. Y follas. Tú también. Toma. ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¡Hey, Sam! ¿A dónde va? ¡Nobre! ¡Nobre! ¡Hombre! Hay que pasar el tren a otra vía. ¡Vale! En este juego. Esto toque palmapeña. ¿Tú ves, Pepe? Todo lo malo se pega Creo que no es ahora, ¿eh? ¿Para qué quieres verme? ¿Va a funcionar o...? ¡Hola! ¡Eh! ¡Un wege en Scream! ¡Yuhuu! ¡Uno más coche! Vamos a suponer que es por aquí Se me ha cruzado un poco ¡Joder! ¡Lo vi claro! Me quedé un poco trasforzado ¡Ah, mira, sí que había un puesto! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Ah! 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 ¿Y por qué no la tiras fuera en vez de tirarlo aquí dentro? Tenía que coger un tren, cielo Bueno, este es Superman ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre me he considerado un hombre paciente! ¡Pero vosotras sois una raza especial de Chucho! ¡Oye! ¿Cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! ¡Enséñame cómo se hace! ¡Toma, colleja! ¿Te falta crear ti casa? ¡Va, collejón! ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? ¡Dios, eres insufrible! ¡La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas! ¡Bueno! ¡Mi pueblo volverá a alzarse! ¡Vuelve! ¡Acaba con él! ¡Toma, colleja! ¡Creía que esto se te daba bien! ¡Pofetón! ¡Esta es mi tierra! ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? ¡Se trata de lo que puedes perder tú! ¿La bomba? Pues compraré otra ¡Incendiaré tu ciudad, ladrona! ¡Tu pueblo es suerte! ¡Ay! ¡Squeroso! ¿Está hablando? ¡Ladín! ¡Acabemos con esto! ¡Uy! ¡Ya empezamos con la mierda esta! ¡Toma, colleja! ¡Toma, colleja! ¡Toma! ¡No te resistas! ¡Hay que saber cuánto te han vencido! Pero... ¿Por qué no sube? ¡Madre mía! ¡Nadín! ¡Ya voy! ¿Por qué no se sube? ¡Abajo, abajo! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Venga, ya! ¡Madre mía! ¡No eres ninguna héroe! ¡Mi guerra desestabilizará al gobierno! ¡No! 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 Toma hostia Venga ya, vaya toco Y vuelta otra vez Moriría mil veces Antes que dejaros ganar Oh mierda Recordatorio el puente Calla y pelea Acabemos con esto Toma Basura Basura Toma Sorrute Se te va a caer Todo Mi purificación habría sido hermosa ¿Por qué no os moriste una vez? Buah, venga Vaya hostia Toma, toma Toma, pelele Ah Ahí se le cayó Era visto Esto se acabó No habéis ganado Saltarán más Como el joven rey No habéis logrado nada Tal como dijiste El progreso Exige sacrificios Tracer Vámonos Que lo acabamos ahora Corre Va a ser que no Va a ser que no Se acaba el Yaya Que me pintas el final de la historia Pues esto se ha acabado Pues esto se ha acabado ¡Ven! ¡Levanta! ¡Va! 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 ¡Ehh! ¡Ehh! Ahi ven el ¿Có? Oye? ¿Podrías empezar a trepar? Por favor Dios ¡Ah! ¡¡Sam! Vale, subid-os ayudo ¡¡Ay! ¡Por Dios! ¡Es todo músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Cómo no habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando ¿Y... ¿Azhar? ¿Cayó con su tren? Sí, bueno, siempre se van los mejores ¡Joder, qué pesado con los cigarrillos! ¡Vaya, miro de eso! ¡Precioso! ¡Y la otra tembana! ¡Caray! ¡Sí! Y ahora se pone música en plan... ¡Algo hemos hecho! ¡La momia! ¡Algo sí! ¿Qué va a ser de Nadine Ross? Recuperar Shoreline, dominar... ...el mercado de armas Se acabó Shoreline ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira... Tú no... Bueno, teniendo en cuenta que tiene el cuerno ya es profesional Bueno, vale... Lo tengo... No me jodas... ¿Qué? ¿San? No hiciera broma... Aquí está... ¡Qué car... ¡Au! ¡Vale! ¡Alto por el culo! Era mi último cigarro... Bueno, un buen método para dejar de fumar... Sí... ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno... Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará... Muchas gracias Una generosa recompensa ¿Verdad? ¿Sofi? ¿Codo? Sois tremendas, chicas Por fin lo hicieron bien El Ministerio de Cultura... No paga bien Ay, por Dios, va en serio Oh, pues qué bien calculado La verdad es que sí, eh ¡Qué guay! Mira qué monos ¡Ay, los monos! ¡Ay, el elefante! ¡Mi elefante! Mira a Mr. Potato Sí, ayer montamos un elefante Bueno, como no nos hace tarde Hoy lo vamos a dejar así Están chocando ahí El The Last of Us ¡Chaca los cinco! ¿Eh? ¡Chaca los cinco! Y lo hacen bien, además El The Last of Us Sale hace no mucho Para PC, sí ¿Hay estrenada post-créditos? Es que tampoco puedo pasarlo Así que... Ah, ahí está Ahí la tienes Con el chaval Ya lo tengo Un coleccionista privado ¿Eh? Escuchadme un momento Mirad, entiendo lo de vuestra superioridad moral Y es genial, en serio Estoy totalmente de acuerdo Pero si fuera post... No te cargues el momento Come y calla Hola Pepe, ya que ahora está contento Hola Buenas noches, gente Buenas noches Mañana seguiremos con alguna cosilla más Hasta mañana Chao Chao